Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya la conferencia. Estamos haciendo unos minutos de cortesía. Y bueno, pues ya saben ustedes que yo soy la coordinadora de esta Escuela de Familia y Vida. Y nos suele acompañar el delegado de familia, don Ramón Piñero, que lo está haciendo ejercicios espirituales hasta el miércoles no viene. Y bueno, pues me gustaría que le disculpemos y que nos llena yo todo este acto. Empezamos la andadura de este año, porque lo que ha habido antes ha sido la semana de la familia, de la diócesis, y es verdaderamente la primera conferencia que tenemos de este año de 2013. Ya saben ustedes que es todos los lunes, los primeros lunes de mes. Y bueno, pues hemos traído a un armado cofrade, precisamente, que nos hace la gran competencia son las cofradías que tienen la escuela precisamente los lunes, que no lo pisaron, que nosotros llevábamos varios años de andadura y de rodaje cuando ellos eligieron fechas. Y bueno, pues he hecho falta de elemento joven, porque realmente, más que a los padres, es a los hijos a quien va dirigida esta conferencia. A los padres, por supuesto, también, puesto que tenemos la tarea de orientar un poco a nuestros hijos. Bien, esta conferencia a mí me da la alegría también de decir, y es una cosa que me he enterado hace unos minutos en internet, porque no tuve ocasión de oírlo ayer, quizá muchos de los que estamos aquí tampoco. Ustedes saben que todos los domingos en San Pedro del Vaticano, en Roma, en el Papa, en el Ángelus, hicieron unas breves palabras antes de arreglarlo. Bien, pues ayer, un poco, recogiendo el Evangelio del día, nos ha pedido que seamos testigos de la verdad y de la verdad con mayúscula. Recuerdo, precisamente, ese diálogo que tuvo Jesús durante su pasión, y vamos a traerlo, cual es una semana que viene, con Pilatos, cuando, pues, él hablaba de que había venido a dar testimonio de la verdad. En esa línea, el Papa nos pide que demos testimonio de la verdad con mayúscula, por supuesto, y nos anima a invertir en familia y en vida. A mí me ha encantado esta frase, y, bueno, pues es lo que estamos tratando de hacer con esta escuela, invertir en familia y vida, y para estar hoy aquí, tal vez, con nosotros, y para defender la dignidad de la persona humana. La vuelta a repetir, dice que la mejor manera de compartir la crisis actual, y aún incluso de la crisis económica, es invertir en familia e invertir en niña. Bien, pues yo lo quiero demanar mucho y paso a presentar a David en esta conferencia que nos va a dar alternativas de ocio juvenil. A mí me es muy grato presentarlo, porque le quiero mucho, quiero mucho a su familia, pero sobre todo porque tenemos a una persona joven con nosotros, que nos recuerde en esta escuela, una persona que, además, pues, conoce muy bien la ciudad de Cáceres, todos sus entres hijos, y que nos puede ayudar a calentar mucho. La intención por nuestra parte era la de ofrecer todas las posibilidades que se ofrecen a la juventud cacereña para usar de forma fructífera su tiempo libre y sus ratos de ocio. Cuando oí a esa hora de los jóvenes, parece que lo primero que se me viene a la mente a todos es la palabra botellón, en el mejor de los casos. Además, botellones hay de muchos tipos, yo lo debo acomenarlo. La botellón es sanísimo, donde no hay mago tanto por medio que simplemente sirve para mantener un rato de conversación, que me parece fantástico porque en los bares no hay quien hable con esos atornadores altavoces, allí solo se consume. Pero también muchas veces cuando se habla de juventud, pues porque desgraciadamente en un sector de este tipo se suele asociar con el proceso de alcohol y drogas. Bien, esta rilacra se emozonea en el margen de la juventud, pero no todos los jóvenes son así. Yo puedo dar testimonio de ello y David está aquí también para dar testimonio de ello. Si ocurren estas cosas, quizá en los padres tenemos que hacer esa preconciencia, porque muchas veces la culpa es nuestra formada que no ha salido inicial a nuestros hijos y no haberles enseñado a generar su tiempo libre. Por eso, con esta conferencia también pretendemos un poco cambiar esa imagen negativa del ácido juvenil y presentar unos causas constructivos que retenen en la dignidad de la persona humana. La familia es escuela de vida, es el lugar de la formación integral de la persona, de un desarrollo integral como Dios quiere, como nos está pidiendo también el Papa. Y muchas veces, sin embargo, los padres no están bien preparados para saber hacer esta voz, sobre todo en cuanto a la evolución del tiempo libre y de la opción. Estamos también en una época en que muchas familias se caracterizan por el hijo único, y esto es realmente un problema, porque las familias con más de un hermano, siempre entre ellos canalizan el tiempo libre de alguna manera. Y para el polvo de, iba a decir, de males, las nuevas tecnologías son fantásticas, yo soy una forofadella, pero me reconozco que también tiene su lado oscuro, y que muchas veces, aunque sea por el lado fantástico y positivo, hacen que estos jóvenes, estos hijos únicos, pasen muchas horas delante del ordenador, sin necesidad a los demás, y que se convirtan en hijos solitarios, o sea, del medio único. Entonces, nuestra escuela, consciente de estos problemas, pues es lo que hemos intentado, desde el testimonio de un joven de hoy, ofrecer a las relativas, y él, y el tengo que agradecer, ha querido compartir lo que él sabe de todo este mundo, con todos los estados. O sea, el que no lo conoce, pues simplemente decir que nació en el año 1979, aquí en Cáceres, de una familia conocida y querida, a ella que están sus padres, y a su madre es colaboradora del Centro de Orientación Familiar, en nuestra diocesis de Cáceres, como orientadora familiar, y además esa ha sido a conferenciante también de esta escuela de familia y vida. Estudió EGB, Buk y Kou, en el Colegio San Antonio de Palma, de aquí de la Capitán, de los padres franciscanos, que además es un centro referente en cuanto a la caramelización de Buenos Aires, y luego ofrece un abrigo importante de posibilidades. Es diplomado maestro de lenguas extranjeras, en la dama de inglés, cuando yo sé a esto en Madura, y también es maestro de religión, pero, inquieto y autodidacta, desde el principio nunca ha querido ejercer su profesión de maestro, y se dedica a trabajar en otra serie de campos, pues que no sé, debe ser que llena más su vida, y yo lo entiendo, cuando empiezas a mirar un poco qué ha hecho, digo, la verdad es que esto es mucho más atractivo. Por ejemplo, el campo del arte, es coordinador de exposiciones, en el que ha coordinado la exposición Magna Bellum Corpus, de Luis Pablo Cáceres, no sé si ha tenido ocasión de visitarla, ha sido comisario de varias exposiciones de arte sacro, realizada en Cáceres, en el campo de la literatura, escrito artículos, cuentos y relatos, que han sido publicados en todas las revistas, en la revista Cántara, en la Diputación Provincial, y en la revista Arts en Sapiencia, de la Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y de las Artes. Yo sé que además tiene otras poesías escritas, y otros relatos en publicar, y bueno, pues aprovecho para animarle, porque creo que todo esto es muy interesante, y el ritmo de conocerse. También he dicho incursiones en el campo del periodismo, colaborando eventualmente con los diarios Hoy y Extremadura, presentándoles artículos, y sobre todo una colaboración así de inconstante, en Radio Cope Cáceres. El director del programa, El Espejo de la Iglesia, donde anteriormente fue con Tertullo, y a través de este programa, llega diez años, o sea, su juventud vinculado a la DAD, y durante un año, además, fue con Tertullo del noticiario Iglesia Noticia, que dirigía nuestra querida, y que la reposa parecida, siempre que el padre descanse. En el campo de la religión, Escofrade, desde que fue bautizado, pertenece a María Escofradías, en la tabla del Nazareno, siempre está dispuesta a colaborar nuestro muchísimo, y por supuesto, la de la Santísima Virgen de la Montaña, nuestra patrona, la Cáceres de la Santa Santa. Bueno, creo que hasta, hay abandas en la Virgen de Carmen, así que, bueno, quiere decir que siempre está dispuesta a colaborar dentro de ello. Es socio fundador de la Asociación Cultural Cofrade Cacereña, es secretario de la Cofraría del Nazareno, y es miembro de la Unión de Cofrarías Penitenciales de Cacereña. Yo creo que de esto nos va a hablar un poquito, y yo voy a hacer muchísimo mejor que yo, además. Y bueno, pues tal vez por ello, su faceta profesional, su verdadera profesión, su verdadero trabajo, obviamente no podría estar en otro lugar que en el obispao, en la diócesis de Coriaca Cáceres. Es gerente de la Asociación Benéfico Constructora Virgen de Guadalupe, un organismo hemiscopal que fue fundado por el fallecido y querido obispo de nuestra diócesis, don Manuel Llovisiborna, que tantas obras benéficas hizo. Es un organismo encaminado a la ayuda social a familias necesitadas mediante la adjudicación de viviendas sociales y cuyos fondos subvencionan obras sociales y culturales de la iglesia. Bien, yo ya me callo, vamos a escuchar a él, que además da gusto el que hablar. Y simplemente, en nombre de la escuela, de familia y vida, agradezco su colaboración y me lo pido fuerte aplauso para mi madre y que salga a todos de todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle su presencia esta tarde. Realmente, tengo que estarles agradecido por haber perdido su tiempo en venir a escuchar estas reflexiones que voy a poner hoy en voz alta. En segundo lugar, quiero agradecer con toda sinceridad a Charo Benzinas su presentación tan generosa y la invitación que me hizo a participar en esta Escuela de Desagranza. y la invitación que me hizo los oportunos agradecimientos, permítanme que les cuente una historia con la que quiero ilustrar el comienzo de mis reflexiones. No sé si habrán visto la película robada en 1963, titulada La gran evasión. Bien, esa película está basada en hechos reales. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, unos 10.000 oficiales aliados de aviación se encuentran prisioneros en un campo nazi, el Stalag Luft III. Según el convenio de Ginebra, los militares que caían prisioneros debían ser tratados con humanidad, respeto y consideración. Los alemanes así lo hacían con sus prisioneros de guerra. En este campo se les permitía incluso salir a la base fuera del recinto, hacer representaciones teatrales, jugaban a las cartas con sus captores, con los mismos militares alemanes, tenían buena comida, tenían calificación, es decir, ciertas comodidades. Todo ello en relación, como he dicho antes, con lo articulado en el convenio de Ginebra y porque los alemanes pensaban que si los trataban bien desistirían del pensamiento de fugarse del campo de prisioneros y que esperarían a que terminase la guerra para marcharse cada uno a su casa tan tranquilamente. A esto había que añadirle que no sólo habría que fugarse del presidio, sino también de Alemania, que estaba tomada en cada esquina, en cada camino, en cada estación y en cada frontera por los militares, el ACETAPO, el SS, es decir, que irse de allí con éxito era una tarea casi imposible. Pues con todo y con esto había un grupo numerosísimo de hombres oficiales de las fuerzas aliadas que sólo tenían un pensamiento, sólo tenían una obsesión, la evasión. Estaban bien atendidos y la fuga era casi imposible, pero su pensamiento único era escaparse de allí. ¿Por qué? ¿Qué traen motivos les hacía jugarse la vida para escaparse de un lugar en el que era prácticamente imposible irse y que además exigía jugarse luego de otro más grande que era la propia vida. Cuando, esperando un par de años en la comodidad relativa que les ofrecían, podrían irse sin problemas a casa al final de la guerra. La motivación, ya se lo digo, era bien clara. Tenían la obligación militar y, por tanto, profesional de fugarse. ¿Saben para qué? Para molestar al enemigo, para provocar que los alemanes invirtiesen más tiempo y más efectivos en buscar a los prisioneros fugados que en el propio frente de batalla. Ha sido una fuga tras otra, un intento tras otra, jugándose la vida hasta el punto de que en la histórica gran invasión que se presenta en la película llegaron a escaparse 76 aliados de aquel campo de concentración de los cuales fusilaron a 50 y tan solo tres llegaron a su casa. Pero ahí estuvieron molestando, fugándose, llamando la atención de los alemanes, provocando que estuviesen pendientes de ellos en lugar de hacer la guerra. Y ahora digo yo, ¿qué molesto solo juega? Siempre de juega, siempre de botellón, de fiesta con los amigos, sin querer estudiar, sin querer trabajar, siempre pidiendo a los padres dinero para un concierto, para una moto, para irse de cierta con los amigos, para irse de compra con las amigas, qué molesto, ¿no? Siempre quitándoles tiempo a los padres de estar en otras cosas, siempre teniendo que estar pendientes de los hijos jóvenes que si no fuese así podrían irse de viaje con un matrimonio amigo o ellos solos, podrían hacer otras cosas, pero con hijos adolescentes no pueden hacer su guerra, ¿no? Supongo que ya saben por dónde voy y nos quejamos siempre de lo modesta que es la juventud y no nos damos cuenta de que quizás su función sea esa. Y la obligación de los padres sea hacer lo posible para que sus hijos no tomen el camino al libertad. Estar pendientes de ellos, en una palabra, para educarlos y hacerles crecer como personas. Ahora, quizás tenga que reconocerles que el título de la charla de hoy esté un poco desacertado. Alternativas de ocio juvenil. La palabra alternativa se invita a pensar que lo que yo voy a decir aquí es una colección de actividades mágicas que a modo de propuestas yo voy a soltar como una contraposición a la manera habitual de liderarse de la gente joven. Y que con esta receta voy a solucionar cualquier problema y con ella va a desaparecer el consumo de alcohol entre la juventud y cosas así. Pues nada más lejos de la realidad. Yo no tengo alternativas extrañas que ofrecerles. Yo no voy a decirles que sus hijos en lugar de estar de botellón lo que tienen que hacer es jugar al fútbol a las 3 de la mañana. Lo creándonos esa idea se trató de poner en marcha en esta ciudad. Pretendían que en el lugar que estén tomando copas a las 3 de la mañana los jóvenes estuvieran a esa hora jugando al fútbol en las pistas deportivas. No es normal, es una realidad. Con estas alternativas tan peregrinas la verdad es que poco podemos hacer. Más bien lo que quiero esta noche es cuestionarles a todos ustedes su pensamiento, introducirles en la reflexión, introducirles en la crítica y en el conformismo. A partir de aquí me atrevería a cuestionar incluso que deban existir ante la terapia a las 2 de julio. Pero antes de llegar a este punto vamos a hacer otra reflexión. Si se han fijado en el cartel anunciador de la conferencia no tenemos ninguno por aquí pero bueno se ha visto en las parroquias y si no, ahora se lo cuento yo. Está ilustrado con varias fotografías que escogí yo personalmente para escuchar. Aparecen unos vasos llenos de bebidas alcohólicas depositadas en una ventana con un claro signo de una noche de fiesta. Aparece también una panorámica del conocido Goma que se celebra en Cáceres. Otra foto enseña un montón de botellas de cerveza vacía desparmada por el suelo de algún parque de cualquier ciudad europea. Y otras fotos muestran muchas manos poniéndose unos pies reposándose sobre la mesa una niña escribiendo en la pizarra de una escuela la selección española de fútbol levantando la copa de la europea de 2012. Todas y cada una de esas fotografías nos puede introducir una profunda reflexión esta noche sobre los de FURI. Yo quiero hacer un breve recorrido por ellas para hacerles pensar a ustedes sobre este tema. En primer lugar lo que se nos viene rápidamente a la cabeza cuando hablamos de FURI es el botellón como viene a dicho Charles en su presentación. Ya saben ese momento en el que se juntan varios jóvenes a veces cientos para beber en plena calle. De ahí que muchas veces asociamos FURI con Borracheras y con El Código. En segundo lugar lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de alternativas que es un juvenil es una serie de cosas que los hijos podrían estar haciendo en lugar de desresistir. Pero realmente debemos plantear que los jóvenes no hagan lo que hacen los jóvenes. ¿Podrían muchos padres estar intentando que los hijos se diviertan con una actividad que en realidad ni divierten ni sirven para nada? Mire, el deseo es absolutamente necesario. Solamente por el hecho de vivir en sociedad la persona necesita relacionarse, necesita estar con su entorno para ser como persona y sencillamente para vivir. Quien no lo hace termina siendo un completo asocial y de ahí nace el total aislamiento y en ocasiones incluso la psicopatía. Por tanto, huyamos de la sobreprojeción, huyamos de las brujas y por supuesto huyan ustedes de que mi niño esas cosas no las hace porque las hace. Su niño, su niña, como todos, alguna vez al menos ha ido a botellón y alguna vez ha bebido alcohol eso si no lo hace habitualmente. En realidad no tenemos que demonizar el ojo juvenil actual como si todos los padres de la juventud estuviesen en la forma de divertirse. Quizá les esté sonando un poco radical y a lo mejor no esperábamos escuchar esto, pero desde luego para lo que no tenemos capacidad es para introducir grandes cambios sociales de golpe. No tenemos capacidad para hacer desaparecer el ojito de un programa que no tenemos alternativas de ocio sino que el ocio pueda ser una alternativa una alternativa al aislamiento y a la sobreprotección que antes mencionaba. La segunda que seamos capaces de que los jóvenes puedan divertirse sin llegar a los excesos en el consumo de alcohol y que no sean potenciales delincuentes de futuros alcoholicos. La tercera unas pequeñas pautas para complementar ese ocio como otras actividades. No para sustituir el divertimiento nocturno con una partida de ajedrez que eso sinceramente y literalmente es una chorrada sino para complementar la forma de divertirse. Que los hijos entiendan que se pueden y se deben divertir saliendo a la biblioteca con amigos y también en otras ocasiones haciendo otras actividades pero cada cosa a su tiempo. Vayamos por partes. He dicho antes que el ocio sea una alternativa. Lógicamente es una forma de hablar. El ocio no es que sea una alternativa sino que es algo completamente necesario en su justa medida. Por tanto y como he dicho antes destierren destierren el pensamiento de que el hijo está mejor un sábado por la noche metido en casa porque así no se contiene. Destierren el pensamiento de que si su hija sale de casa con las amigas se va a lograr y se va a convertir en una delincuente. Necesita despartimiento necesita salir de casa y necesita conocer gente y mantener amistades y relacionarse con las amigas. Como todos porque los mayores también lo necesitan. Olvídense también de los padres que quieren ser amigos de los hijos. Porque como se han dicho muchos padres los los padres muchas veces los padres tienen que ser padres. Los hijos encontrarán los amigos fuera de casa. Y por supuesto olvídense de ser unos detectives y unos completos espías de sus hijos porque nacen casi sabiendo latín con lo cual es posible que les engañen a la vida. Simplemente dejen y se viviendan con toda naturalidad. por supuesto con una serie de normas que cada uno en su casa ponga las que tiene oportuno y conveniente. Yo ahí no lo voy a meter pero sin agarminos. Si su hijo llega un día borracho a casa habrá que reprenderle pero sin montar un escándalo y sin hacer un drama porque eso no quiere decir mucho menos que su hijo vaya a ser un problema de tu no es un alcohólico. Hay que darle a estas cosas la importancia que tienen. Ni hay que llorar por ello ni por supuesto hay que desentenderse de ello. Para esto tendremos que ser capaces de que los jóvenes se diviertan sin llegar a los excesos y sin convertirse en potenciales alcohólicos o delincuentes como he dicho antes. Ahora, la cuestión del virus. ¿Cómo conseguimos esto? Para ello hay una cuestión claramente fundamental y se ha dicho cientos de veces pero no por ello que no es cierto. La educación tanto en casa como en la escuela. No se trata de que los hijos no salgan a divertirse sino que puedan hacerlo sabiendo hasta dónde pueden llegar. Sabiendo qué pueden y qué no pueden hacer y a dónde pueden y no pueden ir. Es decir, teniendo el conocimiento y la capacidad de discernimiento suficientes como para poder salir a la discoteca y no convertirse en un pelele en manos de un grupo de borreos. Y para la educación hay dos cosas que son importantes. Una de ellas es que no pretenden a los que los chavales se diviertan sanamente si los padres no dan un palo al agua y si cada vez que abren una botella de vino terminan con una taja en un mundo. No pretendamos que los hijos estudien si ven a sus padres todos los días tiran en un sofá sin hacer nada. La otra cuestión fundamental para la educación es la formación que puede parecer lo mismo educación y formación pero no. Hay muchas maneras de formar a las personas en este caso pero la que yo les voy a proponer aquí sí que es alternativa sí que es extraña y sí que va contra corriente. Necesitamos mejores formados en la capacidad crítica en el inconformismo en el no dejarse llevar por el borreguismo formados en el discernimiento. Necesitamos una juventud que sepa estar en el botellón sin hacer el animada y sin convertirse en unos borrachos y redentos. Para ello como ya he mencionado hemos enseñado a ser críticos con lo que les rodea a distinguir lo que está bien de lo que está mal y cómo se hace esto. Aquí está el que de la cuestión y donde le voy a poner en su servicio mi experiencia personal. ¿Cómo se hace esto? Con educación y la historia. No le damos de que convierta a los hijos en unos meapillas ni en raras de sacristía. No pretendamos que los pobres vuelan a inciensos en vez de a desobrarlos. No es necesario. Lo que sí es necesario es saber que la formación cristiana es una formación integral de la persona que tiene una serie de valores muy firmes y muy necesaria en nuestra sociedad del siglo XXI. Fíjense si no en la propia figura de Jesucristo. Un hombre que aceptó las leyes de su tiempo sus costumbres también pero le vino a introducir nuevas ideas. Hacía nuevas todas las cosas. Fíjense cómo vino a saber estar en su sociedad pero rompiendo esquemas inmóviles. Comía con publicanos y pecadores pero él era un pecador. No. Hablaba con los fariseos pero se comportaba él como tal. Por supuesto no. Recuerden tantos y tantos pasajes evangélicos en los que podemos mirar mucho Cristo inconformista, crítico con muchas actitudes de la sociedad de sus tiempos. Ese quisiera que preferir Cristo y el cristianismo. Una persona formada en los valores cristianos será capaz de estar con los demás divirtiéndose, trabajando, estudiándolo, tomándose un cubano si es necesario y será capaz de hacerlo sin dejarse llevar por los efectos negativos del mundo y la sociedad que le vaya. Con defectos obviamente pero sin hacer cosas raras. Hay un sacerdote que una vez con una humilidad muy acertadamente por cierto está aquí que el cristiano no tiene que distinguirse por hacer cosas raras no tiene que distinguirse por hacer cosas raras sino por saber hacer lo que tiene que hacer en cada momento. Para ello el cristianismo nos enseña la verdadera libertad ¿qué palabra estoy utilizando? Libertad fundamental para el hombre La libertad no es sólo la posibilidad de hacer lo que nos tenga ganas sino que es la capacidad de hacer no lo que queremos hacer sino lo que debemos hacer. Estos valores cristianos enseñan al hombre a no ser esclavo a no ser esclavo del mundo sino a ser libre en el mundo. A mí la formación cristiana que mi familia me ha procurado me ha permitido tener una visión crítica de todo cuanto me agradezco y yo no soy un santo de un ejemplo excepcional como yo hay muchos probablemente la mayoría de ustedes simplemente hay que inocular en la juventud los valores invertibles del pensamiento cristiano que el joven que el joven vaya de botellón a la discoteca a ver el baloncesto a tomar unas cañas de paseo o a ver bichos al campo con los amigos es la seguridad de que en cada momento va a ser totalmente responsable de eso y para esto la fortaleza que imprimen la formación cristiana es algo fundamental no sirven aquí las biologías no sirven la política y ni siquiera muchas de las corrientes del pensamiento filosófico aquí sirven las virtudes la templanza la fortaleza lejos de hacernos unos bichos raros este tipo de formación nos hará personas integras el cristianismo no propone la agresividad no impulga a estar por encima de los demás no promueve el aislamiento social el cristianismo está en ser lo mejor posible entre otras cosas en ser lo mejor posible dentro de la sociedad en que vivimos así será como podamos llegar a tener un argumento que pueda divertirse a las 3 de la mañana sin llegar con una borrachera con un general a casa cada sábado y que al día siguiente se pueda levantar sin problemas para hacer la tarea que le corresponde ven como esto sí es alternativo se dan cuenta como iba yo a proponerles algo contra Corinti recuerden como he introducido esta charla con la historia de la gran evasión esos militares que tenían la obligación de molestar pues bien los jóvenes de nuestra sociedad actual tienen esa misma función ser molestos ser críticos no creerse cualquier cosa que les cuentan no ir al rebujo de una sociedad que no piensa y por supuesto resultar molestos a sus padres para que se sientan en la obligación de atender y educar a los hijos los jóvenes tienen la obligación de discurrir por sí mismos de ser hombres y mujeres libres en un futuro y para eso les vuelvo a proponer la alternativa de la educación de los valores de la honestidad la alegría la fortaleza la caridad en definitiva de los valores cristianos será una herramienta utilísima para jóvenes y no tan jóvenes y pueden decir que hay gente no cristiana que tiene estos mismos valores y que les va muy bien fenomenalmente bien que sean o no sean cristianos es una cosa que estos valores nazcan del cristianismo es otra de las mujeres la mayoría de los valores y de las virtudes sociales personales y colectivas que tenemos a día de hoy nacen en su vida me gustaría en este punto hacerles una reflexión que quizás moleste a algunos pero no me lo dejará pasar llevo todo el rato hablando únicamente de los jóvenes y a lo mejor debería haber ampliado los conceptos no haber incurrido en la exclusividad me explico no sé si recuerdan aquel renuncio de una conocida marca de automóviles que terminaba con las siglas HAS joven aunque soldadamente preparado aquí es donde quiero hablar en una reflexión que en cierto modo esta sociedad se está negando a cero desde el mundo adulto se ha intentado siempre siempre establecer una línea de separación una diferencia entre el joven y el adulto maduro una diferencia que realmente existe como es obvio la experiencia vital es algo de lo que hay que nutrirse en todas las capas de la sociedad pero con matices el joven muchas veces se siente separado apartado como si por razón de su edad no estuviese preparado para nada más que estudiar o trabajar en un empleo lamentable a todo ello hay que renunciar desde ya misma contamos con una juventud que en muchísimas ocasiones por la dejaduría de los adultos deja mucho que desear aquí es donde entra la formación y la dudación pero en otras muchas ocasiones cuenta con una preparación y un sentido como un digno no solo de hablar de ello sino de ser aprovechados por todos en este sentido quiero poner mi visión desde la experiencia que he adquirido en el ámbito de la semana santa faceta mía que es pública y notoria como ha dicho Charo y que por qué no decirlo tenía que traerla vida hace años la misma con César García no me dice la mentira las juntas directivas de las cofradías estaban integradas únicamente por personas de edad avanzada no había sitio para los jóvenes en un ejercicio de responsabilidad muchas cofradías de 14 o 20 años optaron por la integración incluyendo en sus filas a personas jóvenes que trajeran aire renovado a muchas juntas de gobierno que estaban de caducas y faltas de recursos no quisieron poner tampoco la semana santa de Cáceres y más únicamente de los jóvenes no estoy hablando de eso apostaron por la combinación de experiencias y nuevas ideas integrando a personas jóvenes y preparadas para que aportasen su trabajo y sus nuevos puntos de vista en una celebración que se ha constituido con el tiempo uno de los motores más importantes de la economía que se ha convertido a mi entender todo un acierto porque con ello se consiguió una evolución natural en la cual las viejas raíces aprendieron de los nuevos métodos y las nuevas ideas se vieron forjadas y formadas a partir de la creencia de los más veteranos fuera del ámbito de los frades voy a ponerles un ejemplo de segregación que aún hoy pervive en nuestra sociedad nada más que en el terreno político si una persona 25 años con inquietudes sociales quiere ser un activo en la política actual no podrá integrarse como tal en las filas de partidos importantes tendrán que hacerlo necesariamente desde la juventud de socialistas o desde la nueva generación los espacios exclusivos para los cachorros de la política ¿a qué viene esta segregación? ¿a qué viene esta diferenciación? ¿acaso un ingeniero de caminos de 25 años no puede ser un político de garantías de cualquier formación sin tener que pasar por el filtro de la juventud de los partidos? creo que quizás sea esta una postura errónea por cuanto entiendo que el mayor puede adquirir vitalidad en nuevos aires trabajando con el joven y el joven podrá adquirir experiencia y formación en su constante contacto con el adulto por tanto yo personalmente soy enemigo de la diferenciación radical de la segregación y de las fronteras jóvenes y adultos tenemos que caminar juntos pues todos podemos y debemos aprender de todos hay ejemplos de éxito en ello y es justo que lo mostremos dicho esto es posible que ustedes piensen que sí que vale pero que al final no les he hablado seriamente de las palabras alternativas que debía ser la columna de la letra no voy a renunciar a ello solo quiero matizarle como ya le he dicho antes esa palabra en lugar de alternativas diremos complementos para ello acudiremos de nuevo al concepto del hombre como un ser social ya he referido anteriormente la necesidad del joven y del adulto de relacionarse con los demás y aquí es donde me gustaría proponerles esos complementos voy a partir de la base de que el ser humano no solo tiene que estudiar o trabajar no solo hay que ser un excelente profesional y un buen estudiante si dedicamos mucho tiempo al trabajo o al estudio pero no hacemos nada más entonces estaremos vacíos hay que hacer cosas tan sencillas como hacer cosas unas personas cuyas únicas inquietudes son las profesionales con las académicas terminará también siendo una persona asocial y por tanto un bulto sospechoso por consiguiente en nuestro tiempo libre no solo habremos de divertirnos sino también podremos poner nuestro talento y capacidades al servicio de los demás por este motivo les propongo el asociacionismo no necesariamente entendido como la pertenencia o la integración en una asociación determinada con los fines sociales determinados sino todo aquello que tenga que ver con inquietudes que se lleven a efecto en comunidad en sociedad y en colaboración con los demás en una de las fotografías que lujan en el cartel podrán ver un montón de manos una sobre la otra y una fotografía de la selección española de fútbol celebrando la victoria en el último europeo ¿ustedes creen que este grupo de deportistas de élite habría logrado algo si no hubiesen trabajado en equipo? si no hubieran puesto en común su esfuerzo y su ingenio? ya les aseguro yo que absolutamente nada por eso lo que les propongo como complemento de ocio y también de formación es la integración en grupos que hagan cosas el deporte por ejemplo es una extraordinaria herramienta no solo el deporte de equipo estaba hablando de equipo pero no solo el deporte de equipo el deporte individual también es perfectamente válido porque al fin y al cabo el atleta tendrá que entenderse con unos compañeros y con unos entrenadores y tiene que llegar a las participaciones en un ámbito social no todo el mundo en cualquier caso está capacitado para el deporte y además hay que no solo no puede ejercerlo sino que no quiere porque no le gusta por tanto busquemos esas actividades que pueden estimular nuestro intelecto no solo nuestro físico sino también nuestro talento y que sean siempre realizadas en común además podemos concluir que en el tiempo en que nos estamos moviendo cualquier cosa que se haga cualquier movimiento social puede no necesariamente lo que da pero puede tener una repercusión positiva en la sociedad con lo cual mire sobre nuestro joven se forman y además colaboran el joven muchísimas veces se mueve por los sentimientos a veces incluso por el sentido de talib llama la atención como había más de dos millones de jóvenes de jóvenes en la jornada mundial de la juventud de Madrid 2011 ¿ustedes creen que se fueron allí solamente para divertirse o para ver a un famoso como es el Papa? ¿o realmente en su interior tenían unas inquietudes que necesitaban de la empresa? Yo más bien creo esto último al joven se le puede ganar perfectamente por los sentimientos y esos sentimientos podrán expresarlos poniéndose en colaboración con otros jóvenes con otras personas y con otros adultos en grupo consiguiendo logros colectivos que redunden en beneficio de los de gas puede ser cualquier cosa puede ser un equipo de baloncesto un grupo de teatro un club de lectura y pueden ser también grupos de trabajo con ideario cristiano les propongo que pongan sus máquinas cerebrales a funcionar que se metan en internet y el que no tenga o no se va a manejar internet que pregunte y busquen esos complementos de los que les hablo verán cómo hay mil posibilidades y les voy a poner un ejemplo sencillo Alcuescar un cuerrecito que está a muy pocos kilómetros de aquí cada verano en Alcuescar un grupo numeroso de jóvenes se apunta como voluntarios al campo de trabajo que ponen a su disposición en la casa de la misericordia supongo que casi todos ustedes y no todos conocerán de qué va o de la casa de la misericordia irán estos jóvenes a un lugar en el que van a trabajar con personas discapacitadas con seres humanos que la sociedad ha desahuciado y sin embargo y pueden comprobarlo cuando quieran los jóvenes no rechazan esa llamada el campo de trabajo no está vacío está repleto de chicos y chicas que van a prestar allí su tiempo y su esfuerzo en equipo en grupo y en comunidad los mismos chicos y chicas que probablemente el sábado siguiente saldrán a la discoteca a tomarse unas copas pues como esta actividad hay miles pero hay que hacerlas hay que buscarlas hay que conocerlas y en definitiva hay que hacer cosas porque el que no hace cosas al final nunca consigue nada no 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 no